En la mañana de este martes, más de 200 obreros del Departamento de Ornato del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís iniciaron un taller que según el director del órgano, Ingeniero Julio Lizardo, se realizará por varios días. Mira, esto entra en un programa nacional de capacitación planificado y organizado por Dominicana Limpia, la Liga Municipal y otras instituciones en conjunto con las alcaldías. En el día de hoy estábamos en la Alcaldía de San Francisco de Macorís, nosotros como encargado del Departamento de Ornato iniciamos hoy un proceso que continúa hoy en la tarde, mañana en la mañana, mañana en la tarde con diferente personal y la semana que viene el objetivo principal, el objetivo principal más que todo es enseñarle a esos obreros de barrido para el manejo adecuado, el uso adecuado, pero también cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Dorcas Rojas de la Liga Municipal Dominicana a través del Instituto de Formación es una de las facilitadoras del taller en el cual, de acuerdo a las funcionarias, se pretende enfocar en el manejo correcto de desechos y el cuidado personal de los obreros. Sí, ellos deben de tener una conciencia de utilizar, por ejemplo, guantes de manera permanente, la mascarilla, el uniforme lumínico, tanto para los que trabajan de noche como para los que trabajan de día, el tema del uso de los conos, saber la posición en que deben ponerse para prevenir accidentes, el manejo también de los instrumentos que se le dan para el trabajo, cómo deben de cuidarlo y todo lo que tiene que ver en sí con el cuidado, tanto de su persona como del trabajo que realizan a nivel general. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.